¿Tú qué experiencias tienes, Mike, con estos viajes introspectivos en psicodélicos? ¿Qué aprendizaje has podido tener de todo este show? Pues bueno, desde que probé por primera vez el LSD, siento que mi vida dio un giro totalmente para donde iba. Yo no era muy afín a la espiritualidad, al misticismo. Yo pues era, se podría decir que una persona un poco superficial o algo así. Y entonces un amigo un día llegó y me dijo, tienes que probar el LSD, en verdad es algo muy, muy bonito. Me empezó a contar su experiencia, me decía que se sentía más inteligente, que había llegado a conocimientos muy profundos. Y me llamó la atención, entonces lo consumí. Y como que a partir de ahí empecé a intuir que la realidad es más allá de lo que percibimos a diario. Se me quedó cierta, no sé, intuición de que la espiritualidad podía ser posible. De hecho, el cuadro que consumí por primera vez fue un Shiva. Entonces el hecho de ver a Shiva, siento que me dio una idea a mí de por dónde empezar a investigar estos temas. Y pues ya, después tuve más viajes con psicodélicos. Y sí, no sé, me acercó mucho a mi espiritualidad. Yo creo que me hizo una persona panteísta, que es esta idea de que Dios no está separado de esta realidad. No está en el más allá, no está en el cielo, en el paraíso. Dios es todo esto que está pasando. Dios y el universo son equiparables. Siento que el universo, bueno, los primeros trips de psicodélicos me hicieron intuir que el universo es una entidad consciente de su propia existencia. Claro. Y me hizo sentir más parte y más conectado con ese organismo, pues que igual y no entiendo, pero que sé que está ahí. Yo creo que esas fueron mis primeras introspecciones con psicodélicos. Qué chido. Y sabes, está bien chizo que lo mencionas, porque entonces, si mencionamos que esta idea de que Dios no está separado, entonces, pues, es parte de ti también. O sea, tú eres ese universo en esta expresión, en esta perspectiva en donde, ah, pues tú eres Alex Trippi y hago estos videos y tengo esta vida y todo, pero nada está separado. O sea, tú eres casi ese mismo universo. O sea, eres casi lo que nuestra mente podría como percibir como Dios, precisamente. O sea, nosotros somos eso, somos parte del todo, somos eso, exactamente. O sea, parte del todo y a la vez parte de la nada también, ¿no? Todo es uno finalmente. Sí, todos estamos conectados. Yo creo que es un poco ilusoria el hecho de percibirnos separados de lo demás. Es como, por ejemplo, pues, mis células. No podría decir que esta célula es como que algo externo a mí. Es parte de mí. Exacto. Básicamente soy yo. De la misma forma, los componentes del universo no se podría decir que están separados de... No, para nada, mire. Pues, este, esa entidad. Exacto, es parte de un todo, May, totalmente. Y es que justo es eso, o sea, que algunos trips me han llevado así como, o sea, si cada cosa tiene su individualidad, también tus órganos tienen como su individualidad y tienen su propia conciencia. Hay una serie, ¿no? La de Cells at Work. No, la de Cells at Work. Ah, ya, sí. Las células son humanos y tienen ahí su rollo. Es una sociedad, pues, ¿no? Pero son las células de un cuerpo, güey. Es como un mundo dentro de otro mundo, dentro de otro mundo, dentro de otro mundo. Creo que eso también está interesante que lo mencione Argenis, porque eso también nos lleva así a las siguientes preguntas, mi querido May. Es que están bien interesantes, May. O sea, neta, sí, ahorita que vamos a intentarlas tocar todas. ¡Suscríbete al canal!